Y adentro Mi primavera, lucecita de mis sueños Pincelada de hermosura, inspirada en la luna Pincelada de hermosura, inspirada en la luna No No te congojes, amorcito de mi vida Siempre hubo las caídas, porque dudas vida mía Siempre hubo las caídas, porque dudas vida mía Verás que quiero quedarme a tu lado y cuidarte Arcoiris que iluminas, no te alejes de mi vida Ahora sí Y adentro Tú Mi primavera, lucecita de mis sueños Pincelada de hermosura, inspirada en la luna Pincelada de hermosura, inspirada en la luna No 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 te congojes, amorcito de mi vida Siempre hubo las caídas, porque dudas vida mía Siempre hubo las caídas, porque dudas vida mía Verás que quiero quedarme a tu lado y cuidarte Arcoiris que iluminas, no te alejes de mi vida Arcoiris que iluminas, no te alejes de mi vida Arcoiris que iluminas, no te alejes de mi vida